Cinco horas después de que Rafael Andrés Márquez Vergara alias El Niño burlara la seguridad de la guardia del INPEC luego de fugarse del penal, fue recapturado en la vía Chocho Bremen por funcionarios de este instituto quienes desplegaron en conjunto con la policía un amplio operativo por las principales vías de la región. Bueno, sobre el mediodía, pasado el mediodía se nos informa por parte del personal del centro carcerario de La Vega sobre la fuga de un recluso e inmediatamente se alertan a todas las unidades, inclusive las que se encuentran personal de policía de carreteras, previendo los controles sobre los diferentes corredores viales, toda vez de que esta persona tuvo conocimiento de que familiares residen en el municipio del Carmen de Bolívar y de esta manera pues hacer el plan candado, igualmente con las unidades aquí en la ciudad de Cincelejo, se estaba manejando alguna información sobre presencia de esta persona en zona sur, de esta manera se desplegaron unidades hacia esta jurisdicción en coordinación con el personal del INPEC y siendo recapturado sobre la parte prácticamente semirural del municipio, ya en dirección hacia el municipio de San Puez. Márquez Vergara paga una condena por el delito de hurto calificado y agravado. Es de recordar que luego de fugarse del penal, este hombre se subió en una motocicleta en el barrio Cielo Azul de Cincelejo y emprendió la huida. Telenoticias para estar bien informado.